Con 31 años y su cuarta participación en Juegos Paralímpicos, Aidea Cebes Pérez ganó la medalla de plata en la alberca de La Defensa Arena, siendo la primera presea de su carrera en una cita paralímpica. Su tiempo fue de 2 minutos, 21 segundos y 79 centésimas en la final de 100 metros dorso S2 de paranatación. Para mí me sabe a oro, es algo que vengo persiguiendo desde juegos atrás, y el haber obtenido mi primer medalla paralímpica y primer medalla para México es algo increíble. Además es mi mejor tiempo de toda la temporada. Aidea espera que su gran logro sea apenas el arranque de los juegos y sirva de motivación para el resto de la delegación. La mexicana llegó a solo 6 centésimas de segundo de la nadadora china que ganó el oro. En la final también participó la mexicana Fabiola Ramírez, que terminó en el último lugar de la final de esta modalidad.